Mi nombre es Vilma Cornejo, soy directora del Jardín Madre Cabrini de Rosario. Les quiero contar que en el marco de la decimosecta maratón de lectura que organiza la Fundación LER, nosotros concretamos un proyecto que anhelábamos desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la instalación de una biblioteca ambulante en la plaza cercana a nuestra escuela que se llama Plaza López. Entonces, allí hay una casita de libros, como le llamamos con los chicos, en donde todos los vecinos del barrio pueden ir a retirar un libro, leerlos en su casa, leerlos en la plaza, devolverlos, poder también ellos aportar sus libros, tanto sean los libros para adultos, libros para niños, y tuvimos esta idea de poder concretarla justamente para colaborar con lo que es la educación a través de la cultura, que los chicos puedan acercarse a los libros, que los vecinos cercanos a la plaza y a la escuela no puedan tener esta oportunidad del contacto con el texto. ¿Qué grado de compromiso tuvo este proyecto con el cuerpo docente de la escuela? La idea surgió de una docente, María Celeste Recio, y luego se propagó por todo el jardín, porque todas las docentes se sumaron y cada una desde su lugar comenzó a aportar lo suyo. Hubo quienes solicitaron el permiso a la Municipalidad de Rosario, a través del EDIL Aldo Pedro Poy, que hizo todos los trámites necesarios para autorizarnos colocar la casita y poder instalarla. También, por supuesto, la supervisora del Circuito 5 del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, nos ha apoyado mucho en este proyecto, nos ha autorizado a realizar esta salida con los chicos fuera del ámbito escolar. Ella misma se ha sumado también este día. Hemos tenido un contacto también con alumnos de la Escuela de Música, que dependen de la Facultad de Humanidades y Artes, chicos que están estudiando la carrera de composición, la carrera de música, también han venido a cantar y a alegrar este momento con nosotros. Y también los canales, ¿no? Canal 3 de Rosario ha estado con nosotros. ¿Y los libros fueron aportados? ¿De qué manera se está armando la biblioteca? Los vecinos se han acercado, han traído libros de adultos, de niños, las mismas familias de la escuela. Docentes que han trabajado en alguna época en la institución también se han acercado. Los mismos niños han seleccionado libros de sus salas y también los han llevado para poder conformar, ¿no es cierto?, una base de textos para que la gente pueda disponer. La idea básicamente entonces es crear una escuela abierta a la comunidad y relacionada no solo con los padres de los alumnos, sino también con miembros de la comunidad que ni siquiera tienen vinculación con la escuela. Exactamente, sí, sí. Bien, y entonces, en base a esto, dado que este video va a ser básicamente visto mayoritariamente por docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo los instás a los docentes de la provincia de Buenos Aires para que tomen una iniciativa similar a esta? En primer lugar, que puedan entusiasmarse con el proyecto. Si uno se entusiasma con las ideas y trata de hacerlas posibles, se buscan los medios para llevarlo adelante. Y además hay una posibilidad de que la escuela no quede cerrada en sí misma, ¿no?, mirándose así, que pueda abrirse, que pueda conectarse con la realidad, porque sabemos que la escuela cumple la función de educar más allá de las paredes, ¿no?, de lo que es el edificio escolar. Si pusieron en práctica este proyecto es porque tienen la esperanza que la gente no va a romper los libros, sino que los va a devolver y a su vez va a aportar más libros. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Tenemos muy buenas expectativas porque ya al haber invitado casa por casa a todos los vecinos, ellos nos han manifestado su alegría, han empezado a sumarse, a buscar los libros, se comprometen también a cuidarlos. Nosotros justamente estuvimos diciéndole a los vecinos que lo hacemos para la comunidad, pero entre todos tenemos que cuidarlos. Más allá de que nosotros, por supuesto, también nos haremos cargo desde la escuela, porque surgió el proyecto desde aquí de poder seleccionar más libros, si hay algunos que se han roto, poder arreglarlos, poder cambiar cada tanto los libros para que haya variedad. Pero yo, bueno, insto obviamente a todos los docentes que se entusiasmen con los proyectos, con las ideas que generan sus compañeros o con las ideas que les surgen, ¿no?, para poder justamente hacer posible y abrirse a la comunidad. Esto es algo personal, no es una coincidencia simple que esté aquí, sino que el Instituto Cabrini, que tiene varias sedes. Sí, la Escuela Santa Rosa también, en la zona de Congreso. Bueno, ahí tomé la comunión, quiero dejarlo registrado, en la sede de Paternal de César Díaz y Boyacá. Así que estamos acá juntos desde hace mucho tiempo. Sí, viste que las coincidencias por algo se dan, ¿no? Así que un saludo justamente a toda la comunidad cabriñana de Buenos Aires y de San Luis también. Ves, mirá, llegás en bici, abrís la puertita, tenés todos los libros, los elegís, te los llevas a tu casa, lo devolvés y también podés aportar. Gracias.